Yo recibo muchos mensajes privados por Instagram y por todos lados, por Facebook y gente que me cuenta sus experiencias cuando entra a los Estados Unidos. Entonces cada vez están preguntando más huevonás o no preguntan sino te hacen una sola, pa' volvete loco. ¿Cómo están las cosas por allá? Bueno, están bien, porque, ah sí, bueno, están regular, ¿cómo regular? Bueno, más bien mal, ah sí, y te gustaría quedarte, me encantaría, pacotico, te odio. Te odiste, te odiste. Uno no sabe, o sea, si yo estuviera en esa situación ahora mismo, ya yo tengo ocho años aquí, no supiese, porque además te preguntan cosas como, y doy datos. ¿Usted siente miedo de estar en su país? Miedo. ¿Por qué? Cuando yo me vine pa' acá hace ocho años, yo me vine con la residencia. Soy ciudadano y entro cagado, porque uno no sabe si el tipo lee, ¿dónde nació Venezuela? ¿Y qué hacía usted afuera? ¿Dónde estaba? En Chile. ¿Y qué hacía allá? Bueno, viendo unas cosas allá. ¿Trae algunas cosas de Chile, chocolates, algo de eso? Siempre preguntan una vaina de esas, y uno trae esas maletas llenas de vergas, de alfajores, de no sé qué vaina, que un salmón que nos regalaron. A mí siempre me regalan en los shows, me regalan galletas y huevonas, entonces uno mete las galletas y la vaina y todos los regalos, me manda una virgen, y una cosa, y un santo, y unos alcapularios, porque a mí me ven cara escura. Gracias.